Un aplauso para estos espectáculos que nos acompañaron hoy viernes, por favor. Y llegó el momento de la decisión final. Dos finalistas hoy. El veto lo tiene Alejandra. Y vamos de una vez con la votación que tenemos para esta noche. Quiero empezar con Manolo. Manolo, ¿qué actos? Dos. Dos. Deben seguir en Colombia Tiene Talento. Para mí es un sí. Para Salsa Pink. ¿Quién más, Manolo? Para mí es un sí para Bapaesa. Gracias, Manolo. Paola, tu turno. Bueno, para mí esto está complicado. No porque hayan sido brillantes los actos, sino porque de verdad que... Pues es que... Así que votaría en blanco. Y ojalá hubieran aceptado mi negocio del otro día, porque así hubieran podido clasificar los monos del mastil chino que fueron brillantes y que me dolerá hasta el último día que no estén acá. Y que a cambio de la entrada de ellos, hayan dos actos que de pronto no son tan brillantes. Miren, voy a tener... Esta es la forma en que voy a escoger las personas que les voy a dar el sí, o los actos a los cuales les voy a dar el sí. Tengo que considerar, hubo unos actos mejores que otros, pero también hubo unos talentos muy buenos a los cuales no les funcionaron los actos. Simplemente cuestión de preparación, de suerte, no sé, pero sé que ahí hay madera para trabajar. Entonces, el acto que siento que sí funcionó fue el de Hamlin. ¿Y el otro acto para ti, Paola? Y el otro acto que tiene talento, pero no funcionó el acto, y quiero darle otra oportunidad, ya al dance. A los demás, muchas gracias por haber estado acá. Muy amables, nos estamos viendo. Alejandra, a definir esto. Bueno, yo cuando tengo el voto... Perdón, regálenme dos segunditos de silencio, discúlpenme, porfa, para que los participantes me puedan oír. Yo tengo que respetar cuando tengo el veto la decisión de mis compañeros, por supuesto, son las reglas del juego. Entiendo la molestia de Paola, porque sí, hoy no fue sin duda un buen día, pero son las reglas del juego. Me da pesar, dentro de esto que vimos hoy, que hubieran dejado afuera, sin querer entrar a debatir su opinión, la danza acrobática en Sancos, porque me parece que presentó un muy buen espectáculo, lo mejoró, y fue un acto que sí funcionó. Pero bueno, hago esa aclaración para resaltar, porque si hubiera tenido el voto, me parece que se lo hubiera dado a él. Estoy de acuerdo nuevamente con mi compañera, por mí fuera, y se los digo con total honestidad, hoy no escogería a ninguno. Me parece que ninguno de los actos que se presentaron hoy están al nivel suficiente de pasar a una siguiente etapa de Colombia Tiene Talento. Me duele tener que darle este cupo a alguno o a dos de estos actos, habiendo visto actos mucho mejores en otros programas, pero repito, son las reglas del juego y por lo tanto debo elegir no los que considere mejores, sino hoy, muy a mi pesar, los que considere menos peores. Y espero que esos que pasen, de verdad se pongan las pilas, porque hay gente muy talentosa que amerita estar en este programa. Y que se lo tomen en serio, porque esto que ustedes van a vivir hoy es nada distinto a un papayazo. Así que esta noche para mí es un sí para Hamelin. Para mí es un no para las marimondas. Por favor muchachos, gracias. Y entre ustedes dos sí que se complica el asunto, entre ustedes tres, digo dos como actos, porque ustedes tienen una propuesta diferente, hoy no descrestaron, tú eres un gran bailarín y hoy no funcionó. Así que, Tim Marín de Doping, güey, tú te lo pones, tú te lo pones, salsa pink, bienvenidos a Colombia Tiene Talento. Bueno, viernes difícil, dos elegidos. Señoras y señores, el lunes tendremos más shows aquí, en esto que se llama Colombia Tiene Talento. Vamos a ver el lunes qué pasa. Chao.